Dos palomas al volar Dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quieras No llores nada, no llores Ya no quiero ya tu amor Ni me pueden engañar Tus caricias traicioneras Dos palomas al volar Dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Así pasa entre los dos Pues que te bendiga Dios ¿Quién fue testigo? Que ese amor pasó veloz Pero alguno de los dos Me vendrá un mejor castigo Me despido con dolor Llevo en mi alma aquel rencor De tu extravío Fue mentira nuestro amor Y dejaste en mi ser Una pena y cruel hastío Dos palomas al volar Dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido ¡Suscríbete al canal!